Un aspecto importante de los deportistas es aprender a manejar las redes sociales, sobre todo cuando ya tenemos cierta relevancia. Estamos teniendo éxito y tenemos muchos seguidores. ¿Qué hacer? Porque siempre vamos a tener comentarios buenos, que nos van a gustar, nos va a parecer que nuestra confianza va a subir, y comentarios muy negativos, de esos trolls que nos van a amargar el día. ¿Qué podemos hacer como deportistas? Pues tenemos dos opciones. La primera es no mirar, no mirar esas redes sociales, sobre todo en los momentos antes del partido, de la competición, porque va a hacer que te afecte al partido, y lo que tienes que hacer es centrarte en esa competición, en ese partido, y esos comentarios negativos sobre todo, pues no te van a ayudar y te van a hacer que te distraigas y que tengas más ansiedad. Y lo siguiente es o no mirar, ¿vale? Sobre todo en la competición, o si estás en tu casa, y claro, todos queremos testar con las redes sociales, mirarlos, pero aprender a ver eso, a distinguir los comentarios, entre uno que te haga reflexionar, que a lo mejor te diga cosas interesantes que puedes ver para mejorar, y otro que sea simplemente negativo, que no aporte nada. Ten en cuenta que esos que están haciendo esos comentarios no les vas a gustar a todas las personas, y muchas veces esa gente que hace comentarios negativos, ¿cómo habrá sido su día? A lo mejor ha tenido un mal día y tú eres su foco para desahogarse. Así que piensa, todo el mundo lo intenta hacer lo mejor posible, pero muchas personas, pues la única manera que tienen es con esos comentarios negativos, haciendo que tú te sientas mal para que ellos se sientan bien. Pues no caigas en esa trampa. No mire los comentarios y aprende a distinguir comentarios negativos de los que sí que te hacen mejorar y puedes reflexionar. ¡Gracias!